Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a WandaVision, Now in Color, una B. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a WandaVision, Now in Color, una C+. Este episodio apropiadamente titulado We Interrupt This Program, nos muestra todos los eventos que pasaron fuera de Westview, durante los primeros tres episodios. Y como ya deben de saber, esta crítica tiene spoilers, así que si no han visto el episodio, ve a verlo, bye. Tenemos que empezar hablando del intro con Monica Rambeau volviendo a aparecer, y esta escena está espectacular, aquí se nota donde Marvel puso los chavos, o sea, esto le da tanta cohesividad a esta serie, la hace que se sienta tan tight. La batalla final de Endgame, pues básicamente vimos a los héroes volver por los portales, y yara, yara, yara. Pero aquí vimos qué pasó en el mundo real, y cómo esto es una escena caótica. Claro, hay un tipo que aparece en una camilla, que aparentemente estuvo ahí tres años, después vemos a Geraldine, tres semanas después de la batalla final de Endgame, volviendo a Zor. Y esto básicamente, esta escena nos responde a la pregunta de si Shido sigue existiendo, aparentemente después de los eventos de Captain America and the Winter Soldier. Y Zor, como los cómics, se especializa en misiones fuera de la Tierra. Pero en Mónica volver a las facilidades de Zor descubrimos que es su madre, María Photon Rambau, quien básicamente fundó Zor. Me imagino que también Nick Fury ayudó, quizás Talos también. Pero el punto es que esta serie se desarrolla antes de los eventos de Spider-Man Far From Home, que se desarrolla ocho meses después de los eventos de Endgame. Mónica es la primera agente desaparecida en volver a Zor. Y aquí ya le pregunta sobre el programa de entrenamiento espacial. Y el director Tyler Hayward le dice que la mitad desaparecieron durante el blip. Y de esa mitad, la mitad no tienen el coraje. Esto será una referencia a Fantastic Four, porque sabemos que hay poquita gente en ese entrenamiento y sabemos que Fantastic Four obtiene sus poderes de manera cósmica. Y este episodio habla de radiación cósmica. Pero no sé, es una teoría para hablar en otro momento. Por el momento es simplemente entretenido y especular de ella. Y le quiero dar las gracias a Jason, que fue quien me dijo esa teoría. Y cuando volví a ver el episodio, pues ahora no me la puedo sacar de la mente. La mamá de Mónica creó un protocolo por si acaso las personas volvían a aparecer. Y el mismo consiste en que los agentes que vuelvan a aparecer no vayan a misiones espaciales, sino que se queden en un tiempo haciendo misiones terrestres. Por lo cual, el director la manda a una misión en conjunto con el FBI, ya que hay una persona desaparecida. Y aquí nos encontramos con el agente Jimmy Woo, quien vimos por primera vez practicando sus trucos de magia en Ant-Man and the Wasp. Ahora domina los trucos de magia. Lo cual es un excelente desarrollo de personaje. Un detalle bien pequeño, pero si mal vez sea caracterizado por algo, es por ser detallista. Y eso enriquece tanto al mundo y a los personajes. Porque a pesar de que no conocemos mucho de este personaje, cuando las cositas que hemos visto, después vemos un payoff, un desarrollo. Y mira, chef kiss. Aquí descubrimos que aparentemente en cierta distancia del pueblo, las personas que conocen del mismo no lo recuerdan. Básicamente tienen una necia selectiva. Y cuando se intenta entrar al mismo, pues el pueblo te rechaza. Como que no... Quizás como Howard, que cuando un mogul está cerca de Howard o que hay una ruina y se recuerda que tiene algo importante que hacer. Pues básicamente eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, Mónica utiliza un dron que el mismo desaparece y después absorbida por esta burbuja mágica que ahora es Westview. Y una de las cosas interesantes que descubrí con este episodio es que Westview es un lugar real. Por ende, ya sabemos que las personas dentro de Westview son reales. Y el episodio se enfoca mucho en eso, en identificar quiénes son las personas y que están interpretando personajes dentro del sitcom. Ahora es un momento perfecto para pasar al personaje de Kat Dennis, la doctora Louise. A quien vimos por primera vez en Thor. Es ella quien descubre los CMBR o Cosmic Microwave Background Radiation y se da cuenta que también hay otras ondas, ¿verdad? Que son básicamente ondas de radio televisiva. Y se da cuenta de que está pasando un sitcom con Wanda y con Vision. Es aquí que está uno de los aspectos más interesantes de este episodio, que es cuando una vez descubren qué es lo que está pasando, empiezan a ver los episodios y empiezan a tratar de identificar y buscarle lógica a lo que está pasando. Y hay varias escenas donde la gente está escribiendo una pizarra. Y le tuve que dar pausa ahí, sentarme a ver ahí frame by frame qué decía. Y es bien interesante lo que está escrito en esta pizarra. Por ejemplo, hay una sección que le escribe qué no sabemos. Y una de las preguntas es por qué en forma de hexágono, que es una figura geométrica de seis lados. Y como estamos hablando de una figura de seis lados o de seis puntos, pues rápido yo pienso en el guante del infinito y las piedras del infinito, que son seis. Y como hemos visto a Wanda darle rewind en la realidad, pues rápidamente pienso en la piedra del tiempo, porque normalmente la tiene Doctor Strange. Así que es posible que las piedras del infinito estén involucradas en la historia de esta serie o simplemente Wanda tiene el poder, ya que es la realidad que ella creó, para darle rewind ahí mismo. También pregunta por qué un sitcom. Y la teoría más popular es que Wanda y Pietro se criaron viendo sitcoms. Y por ende son esos recuerdos de nostalgia y felicidad lo que ella está tratando de repetir con esta realidad. Y la última pregunta de esta sección es si Vision está vivo. Y yo creo que la respuesta está dentro del mismo episodio, pero vamos a hablar de eso en un momento. También en la pizarra se preguntan quién está detrás de esto. Y logran identificar claramente qué dice extraterrestres. Y scroll entre paréntesis y símbolo de preguntar. Es aquí donde van identificando a las personas que están interpretando a los personajes y nos tienen esta toma. Lo cual le da un poco de valor a la teoría de que ella es la vía principal. Pero quién sabe si en los últimos episodios encuentran a una persona que sea Agnes. Pero por el momento yo creo que es probable que Agnes sea la villana principal o ayudante de la villana principal o uno de los villanos principales. Puede ser Mephisto, puede ser Nightmare, puede ser otro villano. Hay tantos villanos para escoger en el MCU. Pero quizás lo más importante que descubrimos en este episodio es que nosotros como público vimos escenas que las personas fuera de Westview no vieron. Porque nosotros vimos cuando Vision le está hablando del final del tercer episodio y después Wanda lo edita. Nosotros vimos cuando le da rewind al tiempo. Ellos no, ellos no lo ven así. Ellos ven un corte. Y se acaba el episodio. O un corte y estén en otra escena. Y es aquí que llegamos al evento del tercer episodio. Y cuando la doctora Lewis y la gente Wu se van. La pantalla se acerca y nos muestra lo que pasó. Que nos vimos del tercer episodio. Y fue la confrontación entre Wanda y Geraldine. Que realmente es Monica Rambau. Y esta escena me encanta. Primero que la escena empieza con el ratio de televisión. Y poco a poco se va convirtiendo en un widescreen y en HD. Ese aspecto está brutal. Porque es como un Inception. Nos metemos ahí. Bien brutal. Está en la freaking madre. Y vemos que Wanda básicamente la expulsa utilizando sus poderes mágicos. Y después viene la escena más freaking creepy hasta ahora de la serie. Y por lo que me emociona tanto. Y por lo que me pone tan hype ver esta serie. Y es este elemento de cuando se rompe un poco esta ilusión. Y es aquí que vemos a Vision. O el cuerpo de Vision. O lo que sea. Pero lo vemos muerto. Está hablando. Pero Wanda lo ve muerto. Y no sabemos si esto es un flashback. Porque perdió control. O no sabemos si realmente ella está utilizando el cuerpo muerto de Vision. Para tener algo físico que tocar. O no sabemos nada. Podría ser que recuerden que Shuri bajó parte de la memoria de Vision. Ella podría estar utilizando esto. El punto es que vemos a Vision muerto por un momento. Y es super creepy esta escena. Y después nada. Después la serie sigue. Y hay tantas expectativas con el próximo episodio. Que viene siendo la mitad de esta serie. Y que esperar. O sea. WandaVision nos sigue sorprendiendo episodio por episodio. Y las teorías están ahí semana tras semana. Evolucionando. Y añadiendose. Y mientras más detalles nos dan. Más entretenido. Hablar de WandaVision. Y verdad. Para los yukas que estaban viendo los primeros tres episodios. Y como que. Ah. No me gusta que sea así. Este es el episodio que definitivamente los va a conversar. Porque los va a hacer entender el concepto. Que las demás personas entendieron desde el primer episodio. Que WandaVision. En realidad. Una comedia. Es una tragedia. Porque una historia sobre una persona que está de luto. Que tiene problemas mentales. Y lamentablemente tiene poderes mágicos ahí. Cósmicos. Y que crea esta ilusión para escapar de la realidad. Y eso es una tragedia. Especialmente cuando ves la escena de Vision. Claramente. Esto es un personaje que está mal emocional y mentalmente. Y necesita ayuda. Corillo. Que no le gustó los primeros tres episodios. Eso se llama un building up. Y esta serie va. Nada. El punto es que estoy super en hype por el quinto episodio. Así que es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo que hay. Yo le doy. A WandaVision. Episodio 4. Una. A. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya y tus teorías. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima. Chau.